¡Tonto! 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 Yo digo que es genial, pero es que en realidad les miento Parece que no hagan nada y la verdad es que no paro Cuando la gente me para todavía se me hace raro Claro que es raro si tu vida es pública Valora que para muchos nuestra música es única De todos modos el precio a pagar por triunfar en este lugar Es no conocer y ser conocido por todos ¡Súbelo! El precio es alto, más de lo que piensas Estoy hasta la polla de la gente interesada y de la prensa Entrevistas con revistas de niñatas Salgo con miedo a la calle por si alguna fan me mata Siéntate y piénsalo un rato Las niñas no son el problema, el problema son los niñatos Van de que te pueden y lo intentan en grupito Algunos ya salió escandado por dárselas de machito Estoy ardo de tener que ser simpático aunque no apetezca Me enseñarán por la calle y me incomoda aunque no lo parezca La pregunta del millón ¿Qué es el puerto? No tía, solo se le parece Y es que hay cara tonta Mejor trata bien a tu fiel seguidor ¿Quieres que te llame Cristiano o te llamo portador? Que anda un disco de oro y le pese a quien le pese en el mundo del rap Eso no pueden decirlo todos Trazor no dipolar es mi enfermedad Tú no conoces mi doble personalidad Tengo problemas y con lógicos que en realidad Cristiano importa, discuten por culpa del rap Trazor no dipolar es mi enfermedad Tú no conoces mi doble personalidad Tengo problemas y con lógicos que en realidad Cristiano importa, discuten por culpa del rap La fama no trae nada bueno, estoy harto No tengo por qué aguantar ninguno de los dos extremos Acabaré hasta los huevos, de porta y del rap Dejar esto antes de perder a quien me importa, de verdad Dejar eso, después de subir desde abajo Si es mi amor, tu pasión, mi hobby, también tu trabajo Lo que gasté en el ebuque fue el mejor dinero invertido en mi vida Trabalé duro dos años y ahora mira Llegué a la conclusión de que el dinero es lo de menos Lo que era pura pasión es un infierno, ahora no hay peros Todos me ven como un negocio Cuando miro a alguien veo el símbolo del dólar en sus ojos La vida son negocios y tu tiempo es el dinero ¿Cómo vas a poder dejar lo que más me quiero? No puedes, aunque sea lo que quieres, de vez en cuando Hablo por tus fans, por ti, por rap comando Las rubies más de la mitad no entienden de rap Ni lo valoran, nada más ven un físico Otra moda es lo que se lleva ahora, ¿no? Mi vida se ha arruinado Ya no puedo ir con mi novia ni con mis amigos casi a ningún lado Los divoys no lo valoran tampoco Lo están destruyendo desde dentro y te parece poco tú Vendiste tu intimidad, tuviste la oportunidad de elegir entre tu vida personal o el rap Blazor no dipolaré, ni enfermedad Tú no conoces mi doble personalidad Tengo problemas, psico, lógico Si en realidad, cristian importa Discutes por culpa del rap Blazor no dipolaré, ni enfermedad Tú no conoces mi doble personalidad Tengo problemas, psico, lógico Si en realidad, cristian importa Discutes por culpa del rap Me voy a rapar para que no me reconozcas Tu pelo marca mi estética Mejor no te lo rape Haré lo que quiera, no interfieras Parecerá que quieras parecerte a los demás rappers Yo no soy de autógrafos, de fotos ni de besos Si soñabas sacar disco cuando estabas en la ESO Ya, pero yo no quería todo esto No, 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 yo no quería todo esto Tú imbécil, ¿de quién te estás burlando? Yo un MC, no te considero Pero puedo hacer de ti alguien verdadero Sé que solo pienso en mí Pero es que me quiero ¿Para qué voy a mentir si todos queremos dinero? Yo quiero ser un personaje público, lo sé Muchos quieren entrar en mi círculo por interés Jódete ¿Y qué esperabas tras el éxito y la fama? Si unos quieren lo que tú y otras llevarte a la cama Piensan que estoy forrao y no tengo un puto duro Ojalá fuese así para no volveros a ver más el culo No vives mal, no puedes quejarte Que más te da donde vayas Y te reconocen en todas partes Cuando me ven algunos dicen Ven, cántate algo No soy un mono de feria Así que miro con cara rara y me largo Dejadme en paz, quiero intimidar Joder, esto es demasiado pa' mí No sé si aguantaré Pobrecito 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 Gracias.